Los señores concejales, presidentes de los distintos bloques, e incluso el señor defensor del pueblo. Lo interesante para comentar es que hemos llegado a un acuerdo, mañana se va a firmar un acta entre la concesionaria y el representante del Ejecutivo Municipal, donde establecen que se prorroga hasta el día 14 de septiembre esta fecha donde se siguen los análisis, sobre todo el equipo técnico de la facultad solicitó esta fecha. Nosotros como Consejo Elebrante ya le habíamos otorgado ya la ordenanza que tiene en vigencia, porque entró en vigencia el día 16 de este mes, así que hasta el día 16 de septiembre la ordenanza está vigente, no hace falta una nueva ordenanza respecto a la no percepción de los cánones, están dentro de los 30 días que permite la ordenanza, y lo que se llegó en común acuerdo es a esperar el estudio técnico que va a ofrecer la facultad, que va a ser de informe en cuanto a porcentuales a discutir, es decir, no es una mediación que tenga que aceptarse necesariamente o categóricamente el número que ellos eventualmente otorguen, va a ser un número de referencia para poder discutir. Somos optimistas, creemos que para el día 14 de septiembre ya vamos a tener solucionado el problema, hay buena voluntad de las partes, y bueno, creo que primó la cordura, la sensatez, y sobre todo para nosotros como concejales, la tranquilidad de que el vecino pueda tener el servicio que corresponde. Para esta fecha, para explicarlo de alguna manera, lo que va a hacer el municipio es, bueno, empezar a cobrar algo que usted decía, que es de los posadeños, el tema va a estar en ponerse de acuerdo entre los empresarios y la concesionaria en cuanto a montos y porcentajes nuevos, porque obviamente los empresarios aducen que incluso este 13,75% que se está pagando ahora es mucho, y la concesionaria obviamente va a pelear para, uno entiende, para volver a lo más cercano a ese 25%. Claro, hay que tomar en base a cómo se suscitó el inconveniente. Este es un problema entre empresarios, nunca fue un problema entre la concesionaria y el Ejecutivo, y nosotros, el Consejo del Liberante, y yo en particular estoy en esta mesa, por decisión de mis pares y porque fui designado en el órgano de control del contrato de concesión. Si bien acá no estamos analizando ese contrato, que hay que analizarlo después de que termine todo este conflicto, pero sí hicimos de mediadores buscando acercar las partes. Lógicamente, el acuerdo tiene que ser entre ellos. Nosotros autorizamos al Ejecutivo que por 30 días no perciba una fecha improrrogable, y eso se va a vencer el día 15 de septiembre. Bueno, y esta situación del no acuerdo entre estas dos partes, que puede generar algún tipo de conflicto, más allá de que usted, y hay que ser optimista, que no sea así, digamos, pero en definitiva es algo que hay que tenerlo en cuenta porque puede pasar. Yo creo que hoy fue el día, hoy fue el día en que podría producirse un quiebre, porque estaban muy férreos, muy duros cada uno en su postura. Pero hoy le pedimos entre todos los representantes, los distintos concejales de distintas bancadas, estaba el señor Defensor del Pueblo, pensar un poco en el vecino y en el usuario de la terminal. Y en ese sentido primó la cordura, y creo que pasado hoy, que fue el día un poco más difícil de todos para ponerse de acuerdo porque había que prorrogar, y tenga en cuenta que ya la concesionaria en la reunión anterior dijeron que no podían esperar un día más cobrando el 1375, y hoy el doctor Fouse, representante de la Cámara de Empresarios, fue muy claro que ellos no pueden pagar un solo peso más, y que esto va como compás de espera. Después hay que ver qué se resuelve una vez que tengamos un informe. Así que insisto en mi optimismo porque hoy quedó demostrado que también a nadie le sirve un conflicto largo o un conflicto donde no haya una voluntad de partes. Hablando en tiempo y si en la medida de lo posible, ¿se podría haber pensado en su momento en una desvinculación directamente de la empresa de rescisión de contrato? No sé hasta qué año está la empresa con la concesión, pero ¿pudo haber sido una posibilidad en caso de que no se destrabara toda la situación? No, esa posibilidad ni siquiera existe, porque hay que entender los términos técnicos, legales, jurídicos. Hay una concesión vigente que va a estar en el año 2022, esa concesión no se puede tocar, por eso que el conflicto cuando se desata y pedían que el señor intendente por decreto bajase el toque de andeno, el uso de plataforma, era totalmente inviable. Porque hay un contrato de concesión que hay que respetarlo. Y en ese sentido, ahí sí entra mi rol de concejal designado por el cuerpo para controlar qué se hizo y qué no se hizo del contrato de concesión. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento de cómo es la historia del proceso que se vino dando. Cuando se inaugura la terminal de Aúnius, años A, eso fue el terreno y el edificio construido por un grupo empresarial, no hubo un solo dinero del Estado municipal ni del Estado provincial. Lógicamente tuvieron una concesión por determinada cantidad de años para recuperar su inversión. Cuando termine la concesión, eso pasa directamente al municipio, porque ya estaría todo cobrado. Pero después hubieron renegociaciones, porque primero era el 60%, bajó al 35% de un pasaje, y en esa renegociación se hicieron concesiones mutuas. Después se volvió a renegociar del 35% al 25%, nuevamente hubieron concesiones mutuas. Entonces, cuando digo concesiones mutuas, digo que la concesión dejó de percibir, pero de alguna manera consiguió algunas mejoras, más años de concesión y algunas otras cuestiones. Ahora, seguramente que después de que se destrabe este conflicto, ellos se centrarán a conversar con el ejecutivo y llegarán a algún tipo de acuerdo que nosotros lo que tenemos como claro es que el año 2022 termina esta concesión, hoy firmada. ¡Gracias!